Ok, ya tuvimos nuestro debate y esta pequeña cápsula, la intención es mostrarle algunos ejemplos. Ya hay una tabla que yo diseñé de fechas anteriores en la cual lo que intento es mostrarle cómo podemos desarrollar diferentes estrategias definitivamente integrando las características. No quiero que queden dudas, quiero que podamos darle palomita a nuestro objetivo número uno y para ello empiezo con esta imagen que es tomada de la fuente que ahí les adjunto. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con McDonald's? Tomo esta marca, una marca conocida, la cual podemos dominar perfectamente en casi todas las materias, tanto incluso en el mismo colegio, la vemos, la vemos para casos, la vemos cuando estudiamos negocios y la vemos en los primeros inicios del semestre. McDonald's, me encanta su eslogan, ¿no? Marcas aledañas a ella que tienen relación, que le producen y le abastecen servicios y decimos, ok, lo primero que quiero es ver cómo reduzco la intangibilidad, cómo puedo hacer McDonald's más tangible. Sabemos que McDonald's, si nos vamos a la línea del tiempo, ¿no? La ubicaríamos, ¿en dónde? En el centro. La consideramos un, pues sí es un servicio y es híbrido, ¿no? Entonces, alguna de las estrategias que me gustó para compartirles que dicen que apoyarse en los elementos tangibles como sus ingredientes pudiese ser una forma de convertirlo más tangible. Si se recuerdan, cuando hablábamos de estos temas, estaba la imagen del hotel donde poníamos todo lo que eran los productos del baño, cómo en los hoteles usan las etiquetas, a los jabones, a los shampoos, en las mismas toallas donde van imprimiendo el logo. Todo esto es para darle presencia a la marca. Lo mismo, si pensamos en un restaurante, en este caso Fast Food, McDonald's, difundir información sobre el servicio, se refiere a reforzar todas las cosas positivas que hace esta marca para poder así atraer al cliente y mejorar esa experiencia. Estimular los comentarios de boca en boca, crear una imagen fuerte de la empresa y motivar a los empleados para que se comuniquen con los clientes. Si hacen todas esas cosas, si las siguen manteniendo, esto les puede ayudar a ellos a reducir la intangibilidad de su servicio y hacerlo más tangible a la hora de comunicar, a la hora de promocionarlo, a la hora de enviar un mensaje. Y es lo que nosotros queremos hacer con el manejo de las características. No me voy a detener en esto porque ya lo vimos en la semana número 2, pero si yo quiero, tal vez, de manera muy general, de mostrarles las acciones que yo quiero desarrollar aquí, me muevo, es más, me voy a quitar de la pantalla. Si yo quiero hacer un servicio más tangible, de forma general yo pudiese destacar indicadores físicos, las toallas, el shampoo, con el fin de volverlo más ameno. Si quiero ser innovadores, pues tengo que buscar, desarrollar una sólida de imagen y reputación. Si ven esos tres elementos, es lo que acabamos de ver en McDonald's. Ok, si yo quiero hacer mi servicio un poco más, manejar el tema de la inseparabilidad, ¿cómo puedo yo buscar unificar este punto de la cercanía o no del cliente? ¿Cómo hago yo si el tema de la heterogeneidad, la conducta del empleado puede afectar mi servicio? Bueno, si voy a hablar de inseparabilidad, pudiésemos, tal vez, intentar hacer una producción y un consumo simultáneo. Si yo hago que esto sea simultáneo, puedo mantener una imagen más homogénea. Si el hecho de que el cliente tenga gran influencia en los procesos y cuento con persona capacitada, la cual la recompensa de manera constante, aplicando buenas políticas de empleabilidad, va a hacer que la experiencia del servicio sea similar para la mayoría de mis clientes. Entonces, a eso es a lo que apuntamos a la hora de desarrollar las características. Ok, un ejemplo que me gustó, lo leí en algún lugar, y hablando de esto, de las características, y por eso tenemos aquí esta notita, en la heterogeneidad, por ejemplo, ¿cómo haces si tú sabes que la calidad puede variar de acuerdo a esos efectos que uno controla? Bueno, por ejemplo, hablamos de cuidar el espíritu personal y ofrecer garantías, ¿no? Aquí, ¿no? Desde los puntos que yo les comparto. En Starbucks repetimos tu bebida. Dominus te da 30 minutos o tu pizza es gratis, ¿no? Obviamente esta está limitada por la... Tiene un límite en chiquitito, donde dice solo para órdenes de 4 pizzas o más. Entonces, es buscar darle la vuelta a la forma de cómo comunicamos, a la forma de cómo ofrecemos el servicio para que nuestro cliente nos pueda entender y para que nuestros procesos logren ser más claros. Estas marcas, la intención es que vean, con ejemplos muy claros y muy concretos, cómo convierten esta estrategia en acciones. Por ejemplo, esto es una línea, una cadena de ropa, una cadena de venta de líneas de ropa en los Estados Unidos, el LBNC, y te dice, si no tienes el recibo, pero no estás satisfecho con el producto, la línea de ropa, el LBN, te la cambia. Entonces, te está diciendo de una manera qué acción van a tomar a la hora de tú haber consumido uno de esos productos. Entonces, se terminan traduciendo en garantías. ¿Recuerdan cuando hablábamos de las mismas características de perecedero? Cómo una de las acciones que uno puede tomar como marca es ofrecer una garantía para que el cliente pueda tangibilizar un poco más ese producto. Bueno, es lo que les estoy tratando de mostrar con estas diferentes marcas. Otra es Topperware. Esta sí es bastante conocida, yo creo que para la totalidad de los que estamos en vivo y directo. Dice, la venerable marca de contenedores de plásticos ofrece garantía limitada contra cortaduras, peladuras en cualquiera de sus productos bajo uso normal no comercial. Te pone específicamente bajo qué usos de ellos te ofrecen una garantía. Y esta otra tienda, que no es una tienda sino es una empresa iCracket que se encarga como a reparar todo lo que son iPhone, iPad, cualquier dispositivo, principalmente todo lo que tenga que ver con pantallas. Entonces, ¿qué te está ofreciendo él? Si eliges Cracket para reparar tu teléfono inteligente o iPad, te garantizamos que la reparación o parte colocada quedará bien de por vida, ¿no? Faltaría ahí un poquito del tema de redacción. Entonces, de esa forma es que yo quisiera ver que ustedes en su ficha técnica que luego se va a convertir en anteproyecto y va a ser su proyecto final, cuando definan su servicio y hablen de las características que ofrece en este caso, pues estamos hablando de que su servicio para esta materia en línea son marcas ya conocidas, pues no es que tienen la tarea fácil porque la idea es que ustedes mejoren esta misma marca. Entonces, ¿qué ofrecería IKEA? ¿qué está ofreciendo Kitsania para tangibilizar más su servicio? Cuando hablamos de estrategia de caducidad, fíjense que casualmente ambas, me voy a regresar, no sé, me fui ratero, rapidísimo, ambas Slice lo que están tratando es de tangibilizar el elemento de caducidad, ¿no? Pero esta está más llevada, este Slice, que por eso sé que me fui para atrás, va más hacia el tema del manejo de la demanda y la oferta. Entonces, esto puede ser cuando incentivas las visitas en un Kitsania o incluso en un IKEA también y en cualquier otra marca. Yo siempre quiero que piensen en cualquiera de las marcas, imagínense ustedes que quisieran hacer el lanzamiento de un nuevo café, ¿qué deberían hacer? Entonces, este ejemplo, el apoyo es una estrategia a favor de reducir la caducidad en un servicio buscando dar equilibrio a la oferta y la demanda. ¿Cómo reduces esa caducidad buscando dar ese equilibrio a la oferta y la demanda? Les pongo este ejemplo y ven cómo de acuerdo a los días de la semana que están ofreciendo este local, ¿no? Y así es como debemos nosotros operar a la hora para desarrollar esas estrategias de servicios que yo les indico que deben apoyarse en las características de los servicios. ¿Ok? Valga la redundancia en palabras servicios o servicios, pero es a esto donde queremos llevar. ¿Ok? Vamos entonces a realizar la siguiente actividad. No me detengo más. Háganle clic por favor a su actividad en la cual les van a ver estas mismas instrucciones. La idea es que escojan alguna de estas opciones o la A o la B o la C o la D. Piensen en lo visto y leído en la semana y desarrollen dos a tres estrategias usando pues las dos características aquí de Comenday. ¿Ok? Bueno, nos vemos en un ratito. Vamos a trabajar. Les doy todo su tiempo y luego los invito a ver la cápsula siguiente.